No, no se preocupe, no, a ver, ¿qué tienen las manoplas? ¡Ay, qué es eso! ¡Sí, vengalo! ¿Tenemos a la chulla? ¿Qué es un desmane? Típico de un bebé de tres años Pero ella se siente apenada ¿No está apenada, verdad? ¡Ay, tranquila! No se preocupe ¡Ay, ay, ay, ay! No se preocupe, chulla Eso es cosa del... No se preocupe Pues corazón no podía Tranquila, fiera Saludos a todos ¡Saludate! Eso, muy bien